Agentes de inteligencia de la Policía Nacional que le vienen siguiendo el rastro a varias estructuras criminales. Fueron los que detectaron que en el sector de la Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil, dentro de un inmueble se encontraban integrantes de la organización delictiva Tiguerones. Quienes vestidos con prendas similares a las que utiliza la Policía Nacional salían armados para cometer sicariatos, robos a buses, extorsión a propietarios de locales comerciales y robo de vehículos. Entonces, personal policial ya ha alertado por estas denuncias, realiza todo un trabajo de varias semanas de inteligencia para ver el movimiento de estas personas, logrando en flagrancia capturar a cinco personas, tres de ellos con antecedentes policiales previos, que tienen relación también con robos, con uso de armas de fuego, con tráfico de sustancias. Estas personas se habrían encontrado en el interior también en posesión de un arma de fuego tipo pistola, con su cargador y munición. En poder de los detenidos, la policía encontró uniformes completos del personal del grupo de operaciones motorizadas, chalecos, botas, cintos, pantalones y hasta abusos. Lamentablemente la venta de uniformes o la réplica de los uniformes que ciertos comercios hacen y están de libre venta, hace que estas personas reñidas con la ley tengan... Tenga sueños y como es mucho más fácil no hacer un patrullero falso, pero sí una motocicleta tipo onda tornado como la que les encontramos, que se parece mucho a las... O sea, son del mismo modelo que las que utilizamos en la policía, hace que para ellos sea más fácil poder robar esta identidad policial y presentarse ante las personas. La banda se movilizaba a bordo de estas camionetas reportadas como robadas. En lo que va del año... ...mencionan que se han reportado varios casos integrantes de bandas... ...que se visten como policías para delinquir. Por lo que es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Los procedimientos policiales se caracterizan porque el funcionario se identifica primeramente, ¿no? Dice, soy el coronel Cristian Rengifo y me encuentro realizando un operativo, por favor, tengan amabilidad sus documentos. Entonces, por lo general este tipo de procedimientos no los hacen ellos, sino que directamente lo único que van es a parar y a ejercer fuerza, ¿no? Desmedida, y eso también es un indicativo. Más llama la atención a la gente es ya el chaleco, ¿no? Cuando hay una persona con chaleco, ya las características de los colores policiales, tenemos que ver que tenga las señales identificativas, policía nacional, los stickers... ...inclusive también tienen, todas nuestras motos tienen placas, y las placas también son un indicativo que es una moto normal. Los agentes policiales en esta zona del noroeste de Guayaquil están detectando más viviendas, donde se esconden delincuentes, para planificar sobre todo crímenes.